Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, te vamos a revelar el mensaje que se ha enviado desde el Inter de Milán al Barcelona en las negociaciones por Lautaro Martínez y Messi que abandona Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ten tu reloj totalmente gratis, hoy mismo te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a analizar varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos antes que nada chicos, antes de ir con la primera noticia, os queremos comentar una encuesta que hemos publicado en el apartado comunidad en la que preguntábamos ¿Cuál de los dos jugadores que está sonando más para la delantera del Barcelona para el próximo mercado de verano preferís? Después de 527 votos, el 35% de nuestros seguidores han votado por la opción de Neymar, mientras el 65% han votado por la opción de Lautaro. Los animamos a participar, sin más dilación chicos, vamos a analizar la actualidad azulgrana, la actualidad del primer equipo y es que la fatiga de los jugadores es otro factor que preocupa al cuerpo técnico del FC Barcelona. El FC Barcelona volvió a sumar, como sabéis, la victoria este fin de semana y ahora recupera fuerzas pensando en todo lo que está por venir. Tras vencer al Getafe en el Camp Nou, Quique Setién concedió dos días de fiesta a la plantilla, exigirá el máximo tras el duelo contra el Eibar el sábado 22 a las 16 horas, porque deberá medirse al Napoli en la Champions League, partido de ida de octavos de final, y al Real Madrid en la Liga. El diario AS asegura que en la ciudad condal hay preocupación con la fatiga de los jugadores, que recientemente se pusieron a punto con una mini pretemporada que el cuerpo técnico diseñó para mejorar su rendimiento en el tramo final de la campaña. Quedan dos competiciones por disputarse y apenas hay margen de error, ya que la intención es evitar las decepciones que dejaron la Supercopa de España y la Copa del Rey. El citado medio explica que los síntomas observados han encendido las alarmas del vestuario, porque la saturación de trabajo podría afectar al rendimiento y además eleva el riesgo de lesiones. Con la batalla por los títulos en un momento muy caliente, se necesitará la mejor versión del equipo para seguir hacia adelante, y los problemas físicos son un quebradero de cabeza porque la enfermería no ha parado de recibir visitas. El inconveniente es que el conjunto azulgrana no parece tener soluciones a corto plazo en esta situación, ya que la ventana invernal dejó apenas 18 futbolistas con ficha del primer equipo. El filial está siendo una ayuda importante desde que llegó el nuevo entrenador, pero no va a ser fácil plantear las rotaciones cuando estrellas de la talla de Luis Suárez, Dembélé y Jordi Alba están en el dique seco de nuevo. Setién y sus ayudantes deberán hacer gala de su capacidad de gestión para superar los obstáculos en el camino, porque el calendario ya no hace concesiones. En los próximos meses habrá exámenes de nivel en dos campeonatos que el Barça pretende ganar, y antes de un verano en el que se espera una reforma importante, hay que salir adelante. Con lo que hay, es el momento de hacerse fuertes y confiar en el fútbol. El próximo reto del Barça, como decimos, es en Eibar, pero también una semana clave con visitas a Sao Paulo y al Bernabéu. Por tanto, chicos, el Barcelona, que se ha tomado un respiro, la primera plantilla descansa para evitar lesiones y el agotamiento físico. Vamos a hablar, chicos, de Leo Messi, y es que se ha vuelto más asistente y menos goleador esta temporada. Y es que en este último partido contra el Getafe, Leo Messi volvió a quedarse sin ver puerta, aunque su aportación sobre el césped no fue nula, ya que se encargó nuevamente de asistir en el gol del francés Griezmann, que sirvió para que el equipo azulgrana abriese el marcador y recuperase el liderato de forma provisional a la espera de saber el resultado del Real Madrid-Celta, partido que finalmente acabó en empate. Y es que Messi lleva tiempo sufriendo una crisis goleadora sin precedentes, culminando todo ello con un mes de febrero en el que el jugador argentino ha disparado en cerca de 30 ocasiones, algunas de ellas en una posición muy ventajosa para marcar, quedándose por el momento sin la posibilidad de celebrar un nuevo gol en la Liga, algo que no ocurre desde el pasado 19 de enero, cuando marcó el único gol en el partido ante el Granada. Si observamos los números de Messi, destaca que el astro argentino lleva tan solo 5 goles, 2 en Liga, 2 en Copa y 1 en la Supercopa de España en los últimos 12 partidos disputados, siendo esto algo inusual en un jugador acostumbrado a meter 50 goles por temporada y que sin embargo este año está sacando a relucir su versión más asistente, siendo el autor de los últimos 6 pases de gol conseguidos por el Barça en la Liga, lo que habla de la importancia del jugador albiceleste y de todo lo que es capaz de aportar en un equipo que de momento está sabiendo salvar la papeleta con la sequía goleadora de su mejor hombre. Vamos a analizar chicos ahora unas declaraciones del portero del Barcelona de Marc-André Trestegen defendiendo el estilo Setién y pidiendo calma a los aficionados tras los pitos de la afición durante el partido contra el Getafe. Y es que tras el pitido final el guardameta Culea atendió a los micrófonos de Bain Sports US y al ser preguntado por el estilo Setién, el portero alemán no dudó ni un solo instante en defender a su entrenador. En los saques de puerta los centrales inician a veces la jugada para evitar la presión del contrario. Ya desde el primer pase se trata de buscar siempre nuevas ideas para ser más fuertes y complicar las cosas al contrario. Además Trestegen pidió calma ante los pitos de la afición. Hubo fans que no estaban muy contentos con esos pases atrás pero creo que son muy necesarios a veces para empezar de nuevo desde atrás. Tenemos que ser pacientes incluso más ante equipos que presionan muy arriba. Es una muy buena solución. A veces puede salir mal pero hay que entenderlo añadió el arquero del Barcelona, un arquero que hace gala también de su buen toque de balón. Bien, vamos ahora a hablar chicos de la siguiente noticia y es que Messi está rumbo a Dubái como embajador de la Expo 220. Aquí lo vemos abandonando Barcelona. Aprovechando los dos días y medio de fiesta que Kike Setién concedió al equipo azulgrana tras su triunfo ante el Getafe, Leo Messi ha tomado un vuelo privado esta noche desde la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat rumbo a Dubái. El motivo de su viaje es asistir como embajador de la Expo 2020 que se celebrará allí del 20 de octubre al 10 de abril de 2021. Leo Messi tiene varios compromisos publicitarios y ya ha grabado varios anuncios promocionales para una exposición universal sin precedentes que contará con 192 pabellones en 5 continentes. El capitán azulgrana que no está llamado a entrenar hasta el martes a las 18.30 ha cogido un avión pasadas las 22 horas con dirección a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. En esta ocasión el delantero del Barça iba solo acompañado por el capitán del avión. Ni su mujer ni sus tres hijos le acompañaban. Se desconoce si es por un compromiso publicitario. Por tanto chicos, un Messi que por dos días abandona a Barcelona pero por tanto pronto estará de vuelta. Vamos a analizar ahora chicos unas declaraciones de Giuseppe Marotta director deportivo del Inter que se refirió al interés del Barcelona por fichar a Lautaro Martínez. El interés del Barcelona por el argentino viene de largo. Se acrecentó a partir de la lesión que tiene Luis Suárez y que lo dejará fuera de las canchas durante cuatro meses. Este interés volvió a ganar terreno en las portadas de los portales esta semana luego que medios argentinos asegurasen que el Real Madrid también tiene en carpeta al delantero. Sin embargo, el Inter no tiene la menor intención en dejar ir a un futbolista que en apenas su segunda temporada en Europa ya empezó a erigirse como uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Por eso, en la previa de la visita del Inter a la Lazio de este domingo Giuseppe Marotta, director deportivo del club milanés salió a poner un freno a las versiones que colocan al argentino fuera de Italia en la próxima temporada. Comentó en palabras textuales Lautaro a Barcelona. Él está creciendo. Es un chico muy joven y está especialmente interesado en seguir vistiendo la camiseta del Inter. En diálogo con Sky Sport Italia, el director dejó en claro que no están interesados en negociar por el atacante y remarcó lo siguiente El Inter no tiene nada que envidiarle a ningún club Los jugadores solo se van de aquí si ellos piden marcharse Ese es el único paso posible Por tanto, chicos, palabras claras de Pepe Marotta Pero son palabras que no han salido de la boca de Lautaro Martínez Cuando Lautaro Martínez diga que le interesa especialmente seguir en el Inter y que no baraja ninguna opción más Entonces la opinión pública tendrá claro que el argentino quiere quedarse en el Inter Pero Giuseppe Marotta en este caso es parte interesada en que Lautaro Martínez se quede en el Inter Recordemos que en julio, durante 14 días El argentino tendrá una cláusula de rescisión de 111 millones de euros que podrán ejecutar los clubes que estén interesados en contratar al argentino Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Qué os parecen estas declaraciones de Marotta? ¿Pensáis que el Inter podrá retener a Lautaro el próximo mercado de verano? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento, chicos Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!